jajajajaja y ahí en el city esta canción vamos a recordar a alguien esta canción fue inspirada por Pablo Mosquera un saludo para donde esté así se pasa menos y 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